Clásica 97.1 Es la radio Donde el pasado cobra vida Disfruta De los grandes clásicos 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 I want to break free I want to break free Baby right Que nunca pasarán de moda Está sintonizando Clásica 97.1 Clásica 97.1 A veces Tengo temor La radio Que toca la música Que cuenta una historia Hay una grita Te acuerdas De esta canción De esta canción It is a cards As a meditation ¿Dónde estabas en ese momento? Clásica 97.1 Tu radio Clásica Clásica